Misión Perseverancia El portentoso proyecto musical de los últimos tiempos Que reúne a grandes figuras de la música como César Monge, Albóndiga El diamante negro del bolero, Ladimir Lozano El sonero de mil batallas, Rodrigo Mendoza El volcán de América, Argenis Carrullo Edgar Rodríguez, el abuelo El sonero de capalla, Marcial Estudis Wilmer Lozano, Jenderé Gustavo Gerardo Y las damas representantes del folclor venezolano Reina Lucero y Rumi Olivo Recordando la gran época de Cabaret El Tropicana en La Habana El Tenampa en México El Copacabana en Nueva York El Pasapoga en Venezuela Entre otros Trayendo el bolero, la bohemia y el son al presente Con una sonoridad actual que conserva la esencia y sentimientos propios del arrabal Y la vida galante que emana del sonido clásico de estos géneros musicales Pronto disponibles en todas las plataformas de streaming y tiendas digitales ¡Suscríbete! 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 Gracias.